No tienes ganas, yo quiero bailar esta noche, voy a disfrutar sin retoches Te pones celoso si me ves con otro, hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro, yo no soy de ellos, y tú ya tampoco Seguí en esa edad, así yo te veo, y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro, hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te hago rumbo, yo me la quiero Te hago rumbo, yo me la quiero Necesito que me paguen mil los tragos, eres intenso, estás haciendo demasiado Tienes dinero, pero yo está en buen trabajo, yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Yo sé que tú quieres probar mi piel, no soy de esas, lo sabes bien Ya te lo...